Una noche que no puedo olvidar Y aunque tenga que escaparse Al trabajo tarde llegar, le pichar todos los textos y hacerla apagar Y yo la conozco, le gustan los carros, las motos La mota mezcla con los otros, y a veces le gustan los totos No la mire que ella está en la de ella, pídele otra botella Eso es lo que quiere ella, eso es lo que quiere ella No la mire que ella está en la de ella, pídele otra botella Eso es lo que quiere ella, yo sé lo que quiere ella Si la ves, no le digas na', no Que ella no vino a portarse bien, trajo a su amiga y va a besársela Después del party va pa'l after, sentimiento en el freezer No es regular, esa bebecita es diesel Me agarré este tubo como una stripper y yo la abré ese garaje como si tuviera un beeper ¿Y qué fue? ¿Qué va a ser? ¿Qué pasó? Dime a ver Pongo la cara en esa teta y parece que tiene estrés Cuerpecito se ve que tú tomaste De medallo yo le dije vea pues, tu cuerpo a mí me provoca Quiero que te quite la ropa Quiero comerte completota La narga la tiene grandota Tu cuerpo a mí me provoca Quiero que te quite la ropa A la competencia la tiene rota No la mire que ella está en la de ella Pídele otra botella Que eso es lo que quiere ella Eso es lo que quiere ella No la mire que ella está en la de ella Pídele otra botella Que eso es lo que quiere ella Yo sé lo que quiere ella Dicen que el alcohol no arregla na' Tu toma Que el agua tampoco arregla na' Ella lo que quiere es jandeo Hasta que no boten lo feo De hace tiempo ya Yo te tengo boom boom nena mira blan blan Tú me dices Pa' donde es que van Y yo le llego Dime cual es el plan Que no estamos pa' pasarla mal Dale no seas timida rompe Con eso que te invertiste Tú mataste a la compi De monita casi que te es en el fronte Esta es la de ella Así que soporten Yo te tengo boom boom nena mira blan blan Tú me dices pa' donde es que van Y yo le llego Dime cual es el plan Que no estamos pa' pasarla mal Sí El abdomen lo tiene duro Blinda de seis El cora lleno de cicatrices Scarface Yo me la llevo pa' lo oscuro Prendemos pareto del tamaño de un puro Su ex se queda atrás como Napster Explota al chavo en los puteros flow gangster Estilo caro el cuello forrado en diamante No sube una story si parrea con cantante Ey Rompe la calle y ve salir el sol El culo grande pa' mí que juega a voleibol Es una pinche ranguea con las zonas sol Si le metes presión ella le mete terror No la mire que ella está en la de ella Pídele otra botella que Eso es lo que quiere ella Yo sé lo que quiere ella No la mire que ella está en la de ella Pídele otra botella que Eso es lo que quiere ella Eso es lo que quiere ella